Esta semana se llevan a cabo nuevas jornadas masivas de vacunación sin cita en 10 localidades malagueñas en la provincia de Málaga. Estas vacunaciones masivas se realizarán en Ronda, Mijas, Costa, Estepona, Benalmádena, Fuenjirola, Manilva, Marbella y en el núcleo de San Pedro de Alcántara, en Málaga, Capital, Nerja y Vélez Málaga. Estas jornadas se realizan para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran de vacaciones fuera de su domicilio habitual y al resto de ciudadanos que aún no se hayan vacunado con ninguna dosis. Dichas jornadas estarán abiertas a mayores de 12 años y se administrará Pfizer o Moderna. Gracias. 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 Gracias.